Música Agentes destacados en la división élite contra el crimen organizado de CODE la Policía Nacional Civil en el oriente del país capturaron a dos sujetos acusados por el delito de secuestro. El hecho se da el día 9 cuando la víctima es interceptada por varios sujetos armados y es privada de libertad en un vehículo doble cabina. Con la información que ya se obtiene de parte de la división se procede a hacer las indagaciones correspondientes y por medio de una información de inteligencia se logra ubicar el lugar de cautiverio en donde se capturan, se libera a la víctima y se capturan a tres personas. Según la información policial, los detenidos habrían privado de libertad a una persona a quien obligaron a introducirse a un vehículo amenazándola con un arma de fuego. Los sujetos solicitaron una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación posteriormente a la familia. Los detenidos responden a los nombres de Marco Tulio Rivera Santos de 21 años y Erick Alfredo Pais Martínez de 18, miembros de estructuras criminales. Asimismo fue privado de libertad un menor que de igual forma colaboró en el delito. ¡Gracias!